Seguimos con Arte y Espectáculo. Se llegó el momento de presentar la entrevista que pude hacer a Berta Rojas. Berta además de ser una gran guitarrista paraguaya, música, productora musical, de haber estado nominada a los Latin Grammy, también lleva adelante el proyecto Yeporeka. Esta fue la segunda edición de este proyecto musical hermoso. Se pudo hacer un evento virtual el año pasado. Todo tuvo que ser virtual por la pandemia. Este año por lo menos los participantes, que fueron más de 30, pudieron reunirse para grabar las canciones en el estudio de Sergio Cuquejo con unos videoclips también divinos. Y yo tuve el placer de poder ser la anfitriona de la presentación de los 10 temas seleccionados de Yeporeka, que están hermosísimos y van a aportar al nuevo cancionero paraguayo. De todo eso y más, pude charlar con Berta Rojas. Hola Berta, qué placer tenerte de vuelta en Canal 13 y también en mi canal. Lastimosamente no en persona, pero pronto se va a dar. Ojalá que sí Lu, me siento muy feliz de estar en tu compañía. Es muy feliz además de poder estar hablando hoy de cosas que tienen que ver con la creatividad, con la alegría de compartir, con el trabajo en conjunto, que son siempre buenas noticias para compartirle a la gente en el Paraguay. Por supuesto, me acuerdo cuando el año pasado hablábamos de Yeporeka en plena pandemia. Seguimos en pandemia, pero en esa época estábamos todavía más encerrados, ¿verdad? Y en esta nueva edición que pudieron reunirse los músicos en estudio y hacer estas canciones hermosas que ayer presentamos y que se pueden ya disfrutar en la web. Nos sentimos tan felices. Realmente las canciones son creo que una muestra de lo que puede hacer un joven paraguayo cuando le dan una oportunidad, que es muchas veces todo lo que necesitamos, ¿no? Una oportunidad de dejar fluir tu creatividad, una oportunidad donde además sos cuidado, sos nutrido, recibís la mentoría de grandes músicos, como es el caso de este proyecto, ¿verdad? Entonces nos sentimos realmente muy, muy felices con el resultado, Lu. Y espero que la gente nos dedique ese rato de su atención, ese abrir de sus corazones para completar ese circuito que se da cuando una canción se termina, se graba, se entrega al público y se encuentra con los oídos y los corazones dispuestos a escucharlo. Y que es un placer porque son canciones preciosas que seguramente habrá llevado muchísimo trabajo, ¿verdad? Y mucha producción en estas diez canciones. Así es. Los chicos trabajaron a partir de obras de arte visual, a partir de obras que fueron pensadas como disparadores del proceso creativo por Celeste Prieto y nuestro querido Osvaldo Salerno. Ellos fueron los curadores, ellos eligieron los... Ellos eligieron las diez obras de arte visual que fueron, como te decía, las semillas, los despertadores del proceso creativo. Los chicos de esas treinta obras encontraron diez, que fueron las obras con las que ellos se sintieron que resonaban. Y a partir de allí empieza el proceso creativo. Hay obras que son de un contenido, de una profunda tristeza, como es ese adiós sin despedida, ¿no? Que escriben los chicos del grupo A. Nosotros le llamamos así, ¿verdad? Ah, fue por grupo. Por grupo, claro. Y entonces esa canción es una canción basada en una instalación. Una instalación que hace nuestra ganadora del premio Matiz, Belén Rodríguez, en la cual es la bata de hospital, con la cual un enfermo de COVID fue internado y que es la misma bata con la que es enterrado. Entonces sobre esa bata hace de ella una instalación. Y esa bata es la que da lugar a esta canción. Hay canciones muy fuertes como esa, otras canciones que hablan de una mirada comprometida con el Paraguay de hoy, el Paraguay de la deforestación, pero también del Paraguay del desarraigo, también del Paraguay que pinta cuestiones costumbristas, por ejemplo, un payaso de un circo, al que le dedican una canción. En fin, creo que es una mirada comprometida con el Paraguay, desde una visión de contemporaneidad de los jóvenes que lo están viviendo. Sí, me pareció súper original esa idea de crear una canción en base a estas obras que vimos, como nombrabas ya a estos artistas, también está Félix Toranzo, está Olga Blinder, tenemos artistas contemporáneos y también artistas que ya no están, lastimosos de este planeta. Pero qué maravilla. ¿Y dónde grabaron? Bueno, yo ya sé, pero para que la gente sepa, dónde se grabaron las canciones, con toda esa producción y qué bien que suena. La verdad es que han hecho un trabajo maravilloso los chicos, ¿no? Una vez que terminaron de escribir sus letras, de hacer sus canciones, hicieron el trabajo de arreglar, ¿verdad?, para que cada instrumento esté realmente optimizado. Y luego, con esa maqueta de trabajo, van al estudio de grabación, donde Sergio Buquejo hizo su magia. Entonces, Sergio Buquejo, que es un capo, realmente supo sacar el jugo a los chicos y a sus invitados especiales, que también engalanan nuestra temporada. Este año tenemos a Juan Cancio Barreto, a Rodrigo Pereira, tenemos a Bichito Echeverría, tenemos a Dondín Narcía, Sixto Coro Alán, en fin, son genios realmente. Así que nos sentimos muy felices con este grupo maravilloso y la Orquesta Sinfónica Nacional nos hizo el honor de tocar con nosotros. O sea que cuando vos le sentís a tu orquesta, tuya, una orquesta que es capaz de venir a acompañar un proyecto educativo, un proyecto de jóvenes que sueñan y se sueñan a sí mismos como parte del escenario musical en el Paraguay, es realmente muy hermoso. Es un acto de humildad y un acto de grandeza de nuestra gran Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay. A través de su director Juan Carlos dos Santos, hacia quien quiero expresar mi más profundo agradecimiento por haber venido a la cancha a jugar del lado de los jóvenes. Realmente siempre están ellos ahí, presentes. Son realmente personas maravillosas, aparte de ser talentosos. Y también vimos mucha o vemos mucha presencia del guaraní en las canciones. Qué lindo cómo estamos dando cada vez más valor al guaraní. Yo creo que es también en este momento un símbolo de rebeldía. Y es muy linda cuando la rebeldía está bien entendida. Y en este caso del guaraní, creo que los jóvenes ya se están dando cuenta de su fuerza. Y además de la oportunidad que nos da de tener un código secreto, un código que es nuestro. Entonces me encanta que los chicos estén afirmando en su ser paraguayo a través del guaraní, a través además de los ritmos que nos definen como paraguayos. Yo creo que hay una exploración muy interesante también a partir de allí. Sin dejar de ser contemporáneo. Tenemos una canción, por ejemplo, que son siete minutos, que es casi como un Bohemian Rhapsody, ¿verdad? Y es paraguaya, está hecha sobre ritmos paraguayos, pero sentidos desde un lugar muy contemporáneo de quienes lo escribieron. Y me emociona mucho cuando en esa misma canción dice Emiliano, inspiración. Cuando un joven de 19 años le está gritando, ¿verdad? Emiliano, inspiración. A mí realmente me pone los pelos de puta. En fin, cada una de las canciones he hecho por acá. Son diez canciones, son diez joyas, diez historias que cuentan. Y cada una de ellas merece un capítulo aparte. Por eso quiero invitarle a la gente que se sume, que vaya, que las escuche, que las disfrute. Porque acuérdense siempre que una nueva obra necesita al menos cinco escuchas para que se haga parte de vos. Entonces me parece que es muy importante darle a los jóvenes esa oportunidad de escucharlas unas cuantas veces. Además, todas las canciones ya están en las plataformas de streaming. O sea que van a poder hacer su propio playlist de Yepureka y poner todas las diez canciones de este proyecto para hacer una escucha de continuo. ¡Qué fantástico! Te vas a caminar, haces tu día a día ahí escuchando estas canciones maravillosas que también tienen la parte visual, que está fantástico también, es muy lindo, se ve hermoso. Es un trabajo de edición maravilloso que hizo Noelia Armele. Noelia Armele además es una música de alma. Entonces su trabajo y su compromiso con el proyecto Yepureka realmente le lleva a este proyecto a un nivel muy superior. Cada instante está cuidado, preciosamente articulado, acompañado de las imágenes. Y siempre la calidad de imagen que nos provee Aura audiovisual con Jason a la cabeza es siempre de una muy alta calidad. Así que nos sentimos realmente muy felices, muy agradecidos con ellos. Es un trabajo realmente muy meticuloso, de mucho cariño, de mucha pasión. Así que para ellos va mi agradecimiento. Bueno Berta, muchísimas gracias, de verdad. Valoro siempre cuando podés darnos estos espacios porque sabemos que sos una persona súper ocupada. Así que gracias. Y te esperamos en Paraguay, te esperamos con esa gira con Juan Cancio. Muchas gracias Lu y muchas gracias por haber presentado este Yepureka con tu gracia, con tu conocimiento, con la alegría que tenés cuando te enfocás en la música, en el arte que son tus pasiones. Gracias por favor a vos por confiar en mí, a todo el equipo Yepureka de presencia. La verdad que fue un placer. Trabajan tan bien que fue un gran placer. Eso te quiero decir Lu. Este equipo, este equipo de profesionales que hacen Yepureka, este es un equipo que está no más físicamente en Paraguay. La cabeza de ellos es una cabeza completamente primer mundo. Y ese es el Paraguay que le hace el bypass al sistema. Y se alía a la excelencia y no le hace asco al trabajo. Así que mi orgullo enorme de poder trabajar al lado de profesionales como quienes hacen este equipo Yepureka. Para ellas es mi respeto, mi cariño y siempre voy a estar endeudada por todo lo que le han dado. Qué maravilla. Bueno, vamos a hacer que esta entrevista la escuchen varias veces y para que sepan también que vos les valoras y que seguramente van a estar muy contenta con ellos. Gracias Berta, un placer. Un placer, un placer, y te esperamos pronto en Paraguay. Gracias Keryl, gracias por todo. Tenemos el gusto de compartir otra entrevista internacional. Esta vez tiene que ver con la película Encanto. Un largometraje animado hermosísimo que está inspirado en las tradiciones colombianas. película musical que sigue en cartelera en las salas de cine del país de la mano de Filmagic y les recomiendo que la vean en familia, tiene unos valores de familia preciosos. Yo pude charlar con los directores de la película, quienes vienen trabajando en esta película hace más de cinco años. Ellos son Byron Howard y Jared Bush. Compartimos entonces la charla con los directores de Encanto. Wow. Hello, Byron. Hello, Jared. Big congratulations on the beautiful movie and welcome to Paraguay. Thank you. Thank you so much. This is Paraguay. Awesome. So when and how did you and the idea come up to make such a wonderful tribute to Colombia? Jared, you want to say something? Sure. Yeah. So five years ago, we began figuring out where this movie would be set. Byron and I love musicals. We are musicians and we want to do a musical. I just finished working with Lee Manuel on Moana and he wanted to do a musical set in Latin America. But where? Where should we set it? One of the most important things, we had very, very good friends who helped us on Zootopia, Juan Rindón, Natalie Osma, who were from Colombia. And they said, we really think it's Colombia. Let us show you. And they took us to Colombia. We got to meet with families. We got to see tiny little places. We got to hear amazing music, eat some really good food, and really immersed ourselves in all that Colombia has to offer. And we only sent like a tiny little piece. It's really five countries in one. But honestly, we fell in love with it and knowing that this movie would be a musical and we wanted to represent as much music as we could and that it would be about family and the different types of families that you find there. It was a real, honestly, it was an incredible journey. And it's been five years of learning for us that's been so exciting. Wow, five years. So do you want to say something to Byron? Oh, sure. You know, I think it was just an amazing, I think we literally just fell in love with Colombia and the Colombian families. And I think we wanted those Colombian families to be proud of this film, to be proud of the story that we were telling. It's so inspirational. And it's, as Jared mentioned, it's such an incredible place. And so it's like many countries in one. And we wanted to represent that diversity in the house and show as much of Colombia as we can. Like Antonio's room is the Choco Rainforest, very inspired by that. Bruno's room has been inspired by Los Estorakes. The Medellin Flower Festival influenced Isabella's room. And all of that color and magic and what are the styles of music, Bambuco and Vaginato and Cumbia. It's just an incredible palette to draw from. And Lin, too. Like, I think Lin got very excited about getting all of that music in there with Germaine Franco, our score composer, and that team. I think we saw the film yesterday on a big screen, and I still can't believe it's done. I still can't believe that the 800 people worked so hard for five years to do it. But it is a labor of love, and I'm so proud of what everyone has done together. Wow. So we don't have a lot of time. But how many times did you all travel to Colombia? So for the movie, we took a trip about three years ago, and we spent a couple weeks down there. We were supposed to go multiple times, but then COVID hit. And so actually, we couldn't go. So I actually went one more time, but not as part of the movie, in the middle of that. So I've been twice. But what was really amazing and so incredibly important is that the friendships that we made on our first trip, we kept in contact with all of the wonderful people that we met down there. And so we had dozens and dozens of experts all over Colombia helping us. So while we couldn't actually be there, every week, literally for five years, every week, we were talking and they were sending us things and fabrics and have you thought about this and videos. And so it wasn't sort of learning on the internet, as you might think, but really talking to friends of ours that helped us every step of the way. Wow. Well, I really want to speak more with you. I know. So thank you very much. And again, congratulations for this beautiful movie. Thank you so much. Great to talk to you. Thank you. Momento, ahora hacer una breve pausa y después seguimos con más de arte y espectáculos.